Vamos a usar jengibre rallado, le va a dar un toque espectacular. Vamos a saltear esta espinaca y la vamos a picar para ponerla en esta delicia. Luego vamos a decorar solo con un poco de salsa de tomate y con nuestra rica cebolla perla caramelizada, solo con azúcar y cebolla perla. Entonces, el paso número uno que me quedo haciendo yo antes de hacer la mezcla, que sí le pido a la carito que nos dé paso después de un ratito nada más, es tomar la cebolla, miren, unas cuatro cucharadas de cebolla picada, ajo y la espinaca. Esto vamos a saltear nosotros en un poco de aceite de oliva. Una vez que esto se haya salteado, que esté ya blandito todo y lindo, vamos a picarlo e irlo poniendo con la carne. Pero eso lo vamos a ver en instantes nada más. Acá tenemos para preparar todo, para mezclar. Damas y caballeros, esto es la cocina navideña del festival. Volvemos al festival navideño. Recuerden que hoy estamos preparando unas chuletas ricas que tienen vino tinto y naranja. Es una muy buena opción para cena navideña, debo decirlo, o para un almuerzo navideño. Estamos preparando también un pastel de carne. Estilo navideño lleva pasitas, lleva jengibre. Es realmente muy rico. Entonces, ¿se acuerdan que yo estaba así tronando, poniendo otras lúcidas, unas cebollitas, unos dientes de ajo, la espinaca también? Bien, correcto. Entonces, miren, así es como ha quedado. Y los estamos picando y repasando para eso unirlo a nuestra preparación de carne. Acá nos han traído nuestros amigos de The Carne School. Carne molida de cerdo y carne molida de res para hacer una combinación magistral, mitad, mitad. 50, 50, para que usted lo disfrute, ¿verdad? Claro. Carne de calidad. ¿Cómo les localizamos? Por ejemplo, si es que quiero hacer un pedido a domicilio, ¿ustedes me ayudan? Claro, ayudamos. Oigan, miren, este es mi primer comensal. Este es mi primer comensal. Ahora sí, Renatita, perdón. Tranquilo, Estevito. Cuéntanos, por favor. Claro, nosotros hacemos entregas también al mayor y por menor. Ya. Tenemos a domicilio. Y claro, también tenemos lo que es la costilla pre-horneada lista para que solo le pongan al horno. Ah, o sea, ya lista. Sí, también el pre-horneado. Ya. Que ya solamente lo tiene para que usted lo caliente y listo. Me gusta. Hay de todo con nuestros amigos de Carna School. Y ahora sí, a ver, tengo que hacer esto porque tengo que mandar al horno. Entonces, miren, aquí está la cebolla. Vamos a poner ya la carne molida de cerdo, que es más blanquita. La carne molida de res. Pedí un poquito de canela también, ya lo vamos a buscar. Miren, unas pasitas. Ya se fue una buena cantidad de pasas. Perejil también. Esto vamos a guardar para decoración una parte. Jengibre rallado. El toque de sabor que le va a dar esto es realmente maravilloso a esta preparación. Esto es para decoración. Esto también es para decoración. Vamos a poner dos huevitos. Y vamos a poner pan molido hasta que esto quede manejable como una masita. Evidentemente necesitamos nosotros condimentar. Vamos a poner una cantidad de sal. Siempre que trabajo este tipo de recetas, yo lo que hago es lo siguiente. Le pongo un poco de orégano. Una vez que he mezclado todo, saco un pellizco y le pongo en la sartén como que estuviera haciendo una hamburguesa. Pruebo si está bien de sal. Rectificamos si es que no es necesario. O sea, si es que está bien o si hace falta. Y la vamos a llevar al horno. Entonces, miren. Mezclamos todo esto. Voy a buscar solo un poquito de canela en polvo que va súper bien en los pasteles de carne. Y vamos a ir poniendo ya los huevitos. Miren. Uno. Y dos huevitos. ¿Listo? Mezclamos bien. Le damos un toque. Y vamos a llevar a un molde al horno tapado con papel aluminio a 190 grados centígrados. Probando el sabor. Mezclando bien. Y ya vamos a volver a ver cómo queda este pastel de carne. Mientras tanto, caliento a tope una sartén y empiezo a sellar las chuletas. Porque ahí mismo vamos a desglasar, a sacar el sabor de la chuleta de la sartén. Y de ahí vamos a sacar la salsa de naranja de vino tinto con una pizquita de azúcar. Dicho esto, entonces, nos quedamos cocinando por acá. Gracias, Renatita, por acompañarnos. Vamos a ver a Kari. Pan molido.